Hola, bienvenidos al programa de abdominales y danza del vientre. Yo soy Nina y yo soy Vina. Este programa desde bajo impacto y alto nivel de energía. Combina el antiguo arte del baile del vientre con ejercicios divertidos. Si haces este programa al menos tres veces por semana, junto con una dieta óptima, podrá lograr los resultados que desea. Vamos a empezar con un calentamiento y luego vamos a mezclar ejercicios cardiovasculares con movimientos tradicionales de la danza del vientre para quemar calorías y grasa. También usaremos pesas ligeras para tonificar y esculpir su cuerpo. Finalmente, quemaremos muchas calorías con el programa de vibración y sacudido. ¡Empecemos! Algunos consejos que recordar. Siempre comience su sesión con un buen calentamiento y termine con un enfriamiento. Practique al menos tres veces por semana para sacar el máximo de provecho. Tenga siempre una botella de agua cerca. Es recomendable y tradicional llevar los pies descalzos, pero si desea, puede usar zapatillas de baileo de deporte. Siga su propio ritmo. Y lo más importante, diviértase. En el calentamiento voy a introducir algunos movimientos que usaremos después. Empecemos abriendo los brazos y respirando. Crúcelos al bajar. Uno más. Estamos abriendo el pecho y crúcelos al bajar. Agreguen pies. Pies. Y pies. Y pies. Y pies. Estiren esas caderas. Brazos a los lados. Estamos acelerando nuestro corazón. Mantengan sus barrigas contraídas. Cinco. Seis. Empecemos a marcar. Y marque. 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ide a dos. Otro lado. Y dos. Y dos. Genial. Una forma fácil de estirar los lados de las caderas. Cinco. Seis. Siete. Y estire. 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 Brazos a los lados. Estamos calentando las caderas. Genial. Buen trabajo. Agreguemos a pies ahora. Cinco. Seis. Siete. Y con pies. Y pies. Y pies. Y pies. Y pies. Estiremos esos pies. Recuerden. Estamos calentando nuestro cuerpo. Acelerando el corazón. Bien. Cinco. Seis. Siete. Y hombros. Y hombros. Hacia atrás. Alternando. Abriendo el pecho. Pies en punta. Muy bien. ¿Sienten el calor? Sí. Bien. Prepárense para deslizar las costillas. Y desliza. 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 Mantenga firme el centro. Muy bien. Y estire brazos. Y estire. Estire. Y estire. Y estire. Estire esos brazos. Iniciando con los codos. Eso es. Y estire. Y estire. Estire hasta las puntas de los dedos. Genial. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Con pies. Y pies. Y pies. Y pies. Y pies. Y pies. Y pies. Muy bien. Vuelvan al centro. Muñecas. Ahora vamos a estirar los brazos. Levantando el brazo derecho. Llévela al otro lado. Y estírelo. Genial. Y ahora al otro lado. Sienten como estiran el costado. Abran el pecho. Muy bien. Genial. Ahora al otro lado. El brazo izquierdo arriba. Y cruzando el otro lado. Estírelo. Y de nuevo. Vuelva al otro lado. Y estire esos músculos laterales. Ahora vamos a abrir el pecho. Sujete las manos detrás de la espalda. Sujete las manos detrás de la espalda. Hombros hacia atrás. Intente mantener las palmas juntas si puede. Estamos abriendo los músculos del torso. Eso se siente bien. Bien. Y suelten. Estiren los flexores de las caderas. Deslicen las caderas. Rebotes cortitos. Bien. Abra bien las piernas en postura egipcia. Doble la pierna delantera. Estire bien. Estire los flexores de las caderas. Contraiga la barriga. Rodilla sobre el tobillo. Un paso atrás. Estira hacia adelante. Estamos estirando los ligamentos de la corva. Ahora flecha el pie. Esta elongación es muy eficaz. ¿No crees, Vina? ¡Claro que sí! Ok. Bien. Otro lado. Deslice. Rebotes cortitos. Postura egipcia. Y doble. Mantenga el pecho levantado. Entre la pelvis. Muy bien. Vea que su rodilla esté sobre su tobillo. Y hacia atrás. Estire hacia adelante. Recuerde siempre doblar de la cadera y nunca de la cintura. Flecte el pie. Aquí es donde tiene que realmente mantener firme el torso. Bien. Manos en los muslos. Pies juntos. Apóyese en los muslos y enderecese de a pocos. Bien. Un paso hacia atrás. Buen trabajo. Ahora estamos preparados para acelerar el corazón de verdad con el set cardio abdominal. ¿Listos? Sé que nosotras sí. Empecemos. Empiecen con un paso a juntar. Paso, junte. Paso, junte. Este es nuestro paso básico. Vamos de lado a lado. Relaje el pecho. Rebotes cortitos. Eso es. Y ahora brazos. Vamos a llamarlo brazos de genio. Eso es. Así. No paren. Cinco, seis, siete, ocho. Empujemos con la cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otro lado. Otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Y dos. Dos, dos, dos. Paso básico. Dos, tres, cuatro. Genio. Uno, siete, ocho. Otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Caderas a los lados. Y uno. Y dos. Tres, cuatro. Lado, lado. Siete, ocho. Y otra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paso básico. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Genio. Dos. Brazos arriba. Cinco, seis. Y otra vez. Aquí vamos. Volvamos al paso básico. Tres, cuatro. Genio. Seis, siete, ocho. Otra vez. Dos, tres, cuatro. Genio. Seis. Todo junto y uno, dos, tres, cuatro. A los lados. Seis, siete, ocho. Otra. Dos, tres, cuatro. A los lados. Seis, siete, ocho. Paso básico. Dos, tres, cuatro. Genio. Siete, ocho. Otra vez. Dos, tres, cuatro. Genio. Seis, siete, ocho. Derecha. Esta vez haciendo círculos. Siete, ocho. Otro lado. Dos, tres, cuatro. Cuatro más. Siete, ocho. Paso básico. Dos, tres, cuatro. Genio. Seis, siete, ocho. Otra. Otra. Dos, tres, cuatro. Genio. Seis, siete. Vamos a juntarlo todo y empujando. Dos, tres, cuatro. A los lados. Seis, siete, ocho. Derecha. Dos, tres, cuatro. Izquierda. Siete, ocho. Empujando. Dos, tres, cuatro. Lados. Seis, siete, ocho. Derecha. Dos, tres, cuatro. Izquierda. Siete. Paso básico. Uno, dos, tres, cuatro. Genio. Siete, ocho. Otra vez. Tres, cuatro. ¿Cómo vas? Genial. ¿Vas bien, Vina? Sí. Bien. Círculo. Dos. Vamos a hacer círculos. Brazos arriba. Siete, ocho. Girando. Tres, cuatro. Cinco, seis. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Brazos arriba. Seis, siete, ocho. Girando. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Paso básico. Y vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Genio. Seis, siete, ocho. Y otra vez. Dos, tres, cuatro. Genio. Todo junto. Y empujen. Dos, tres, cuatro. Y lados. Seis, siete, ocho. Uno. Giro con una pierna. Otro lado. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Giren. Cinco, seis, siete, ocho. Otro lado. Dos, tres, cuatro. ¿Cómo se sienten? Siete, ocho. Otra. Dos, tres, cuatro. Y lados. Seis, siete, ocho. Una pierna. Dos, tres, cuatro. Izquierda. Siete, ocho. Giren. Dos, tres, cuatro. Esta es mi parte favorita. Siete, ocho. Otro lado. Dos, tres, cuatro. ¡Woo! Siete, ocho. Paso básico. Dos, tres, cuatro. Genio. Seis. ¡Qué bien! Otra. Uno, dos, tres, cuatro. Genio. Siete, ocho. Ahora quedémonos aquí en el básico. Vamos a cambiar esto un poco. Vamos a hacer movimientos de brazos. Aquí. Vamos a dar un paso adelante y uno atrás. Así que prepárense para ir adelante, atrás, adelante, atrás. Eso es. Adelante, atrás. ¿Entendieron? Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y brazos. Siete, ocho. Derecho. Izquierdo. Y ambos. Abajo. Otra. Crucen. Abajo. Más rápido. Más rápido. Aquí vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con hombros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Brazos de serpiente con eso. Serpiente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a juntarlo todo. Crucen. Serpiente. Díganlo. Crucen. Serpiente. Dos más. Crucen. Serpiente. Crucen. Serpiente. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Izquierda. Dos, tres, cuatro. Cuatro más. Seis, siete, ocho. Brazo izquierdo. Derecho. Crucen. Abajo. Izquierdo. Otra. Derecho. Crucen. Abajo. Más rápido. Aquí va. Abajo. Cruz. Abajo. Dos más. Y con hombros. Aquí va. Hombros. Dos. Hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y serpiente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Alternando. Crucen. Serpiente. Crucen. Serpiente. Serpiente. Otra. Cruz. Serpiente. Espero que se estén divirtiendo porque estamos sudando. Y básico. Dos. Tres. Cuatro. Genio. Seis. Seis. Ocho. Otra. Dos. Tres. Cuatro. Genio. Ahora todo junto. Aquí vamos. Empuje. Dos. Otro lado. Dos. Lados. Y derecha. Dos. Tres. Cuatro. Círculos. Izquierda. Dos. Tres. Círculos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Giren. Seis. Siete. Ocho. Otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Giren. Siete. Ocho. Y adelante. Adelante. Crucen. Serpiente. Crucen. Serpiente. Otro lado. Y adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Crucen. Serpiente. Crucen. Y otra vez. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Lados. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Círculo derecho. Tres. Cuatro. Otro lado. Siete. Ocho. Círculos de cadera. Dos. Tres. Cuatro. Giren. Otro lado. Tres. Cuatro. Giren. Seis. Siete. Ocho. Y adelante. Adelante. Crucen. Serpiente. Crucen. Serpiente. Otro lado. Y adelante. Adelante. Atrás. Crucen. Serpiente. Crucen. Serpiente. Adivinen qué. Un paso atrás. Crucen. Buen trabajo. En esta sección de tonificación, recomendamos que trabajen con pesas de uno o dos kilos. Pueden cambiar de pesa según deseen. Empecemos con las muñecas. Con las pesas a la altura de la cadera, los hombros hacia atrás, el cuerpo alineado hacia adelante, las rodillas ligeramente dobladas y giren las muñecas hacia afuera. Eso es. Bien. Rodillas ligeramente dobladas. Ahora vuélvanse a la derecha. Sigan girando y manteniendo firmes los abdominales, girando las muñecas. Bien. Ahora vuélvanse al otro lado. Mantengan la postura. Los abdominales sostienen y fortalecen la región lumbar al tiempo que la ejercitan. Vamos otra vez. A un lado. Abdominales firmes. Y el otro lado. Bien. Con hombros. Los pies juntos. Ahora los dos hombros hacia atrás. Hacia arriba. Y vuelta. Eso es. Mantengan las pesas a los lados. Abdominales firmes. Alternen. Vamos a mover un hombro a la vez. Ejercitando cada hombro por separado. Genial. Más rápido. La espalda recta. El cuello largo. Genial. Sientan la fuerza de la alta espalda. Sigan con los hombros, pero ahora un pie delante del otro. Nuestra postura egipcia. Vayan bajando. Pueden mantener los pies planos o levantar el talón mientras bajan. Bien. La otra pierna. Estamos usando tantos músculos. Bien. Ahora bajo. Los cuadriceps, glúteos, el torso. Abdominales contraídos. Brazos mariposa. Arriba, arriba y abajo. Los músculos contraídos. Iniciando el movimiento con los codos. Bien. Arriba y abajo. Ok. Empecemos con brazos de serpiente. Movimientos cortos. Levanten y bajen. Levanten y bajen. Otra. Una más. Otro brazo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Bien. Ahora vamos a ir alternando. Ahora vamos a ir alternando. Genial. Solo movimientos cortos. Las pesas al lado de las caderas. No olviden respirar. Ejercitando el antebrazo, los bíceps y tríceps. Ahora más lento y más alto. Arriba, dos tiempos y abajo. Dos tiempos. Arriba, dos y abajo. Dos. Dos más. Uno más. Otro lado. Ahora lo más alto que puedan sin esforzar demasiado el hombro. Arriba, dos y abajo. Uno más alto. Otra. Contrólenlo. Casi estamos. Última. Bien. Crucen los brazos sobre la cabeza. Y marquen atrás. Dos, tres, cuatro. Cuatro más. Seis, siete, ocho. Bien. Vuelvanse a un lado. Los brazos arriba como un escudo. Marquen arriba. Dos, tres, cuatro. Brazos a nivel del pecho. Codos juntos. Ahora con los bíceps. Pies juntos. Abdominales firmes. No lo olviden. Y empecemos con flexiones tradicionales de bíceps. Respiren. Codos junto al cuerpo. Una más. Ahora, barran el piso con el pie derecho. Doblando la rodilla. Los pies paralelos. Y doblen y extiendan. Y uno más. Bien. Ahora el lado izquierdo. Doblen. Y extiendan. Doblen. Y extiendan. Los pies contra el piso. Bien. Una más. Muy bien. Ahora vamos a hacer el caballo. Levanten. Y bajen. Levanten. Y bajen. Pies en punta. Y abajo. Una más. Genial. Otro lado. Levanten. Y bajen. Bien. Levanten. Y bajen. Dos más. Equilibrio. Coordinación. El cuerpo levantado. Última vez. Y abajo. Bien. Todo junto ahora. Punta. Y doblen. Y doblen. Punta. Doblen. Dos más. Una más. Bien. Otro lado. Punta. Y doblen. Eso es. Hacia arriba. Los dedos meñiques primero. Codos contra la cintura. Una más. Dos más. Genial. Mirando a la esquina. Vamos a mover las caderas. Y doblen. 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 Ahora bajen. Esto fortalece los cuádriceps y las pantorrillas. Cuatro más. Bien. Otro lado. Interior de los muslos juntos. Sientan como quema la pierna de apoyo. Y bajen. Bajen. Doblen. Doblen. Y cuatro más. Genial. Lleven las pesas a su pecho. Codos a los lados. Bajen en dos. Y suban. En dos. Abajo. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Hombros hacia abajo. Ahora con los codos a los lados. Y las rodillas ligeramente dobladas. Alternen doblando y extendiendo cada rodilla. Una rodilla dobla. La otra extiende. Muy bien. Ahora un poco más rápido. Eso es. Los brazos extáticos. No olviden respirar. Si vamos muy rápido. Pueden ir más lento. Pero prueben haciéndolo rápido. Mantengan los brazos arriba para el relevé. Brazos arriba. Enderecen las rodillas. Diez juntos. Párense en las puntas. Bajen despacio. Bajen despacio. Bajen despacio. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Y abajo. Una más. Ok. Ahora doblando las rodillas. Pongan las pesas en el suelo. Un paso atrás. Y pozo. Buen trabajo. Lo hicieron. En esta sección vamos a concentrarnos en áreas aisladas de la espalda y los abdominales, incluyendo el rectus abdominus y los oblicuos, para que puedan usar estos músculos tanto para la danza del vientre como para esculpirlos con ejercicio. Empecemos. Vuelvanse a un lado. Empiecen por contraer los abdominales. Y soltar. Adentro. Y soltar. Otra. Y adentro. Soltar. Adentro. Soltar. Más rápido. Uno. Y uno. Y adentro. Y adentro. Otra. Otra. Aprieta esos músculos. Y más rápido. Adentro. 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 Ocho más. Genial. Ahora volvamos adelante. Vamos a girar las caderas. Vamos a hacer uno. Dos. El ombligo dentro. Otra. Última. Más rápido. Y uno. Y dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho más. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 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 y pelvis este es divertido y pelvis círculo y pelvis eso es círculo y pelvis pelvis círculo y pelvis última vez más rápido círculo pelvis círculo círculo pelvis círculo pelvis círculo pelvis bien otro lado aquí va círculo giren círculo giren ombligo dentro es un excelente movimiento para trabajar la cintura más rápido aquí vamos círculo y círculo y círculo 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 más rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 8 más 6 5 4 3 2 1 ahora círculo y pelvis círculo pelvis la columna extendida abdominales contraídos buena postura círculo y pelvis círculo pelvis círculo pelvis círculo más rápido círculo pelvis círculo pelvis círculo pelvis círculo pelvis cuatro más puedo sentir mis abdominales esculpiéndose ahora vamos a un lado vamos a usar el pecho y la región dorsal de la espalda vamos a levantar y soltar levanten suelten levanten arriba levanten más rápido 1 arriba y arriba y arriba y arriba no todos son el tórax arriba 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 y arriba bien ahora abajo suelten abajo suelten contraiga los abdominales y abajo suelten más rápido abajo y abajo y abajo usando los abdominales y la espalda alta 6 7 juntemos y ahí vamos abajo levanten levanten abajo abajo levanten levanten abajo dos más abajo levanten levanten abajo última abajo levanten levanten más rápido abajo levanten levanten abajo abajo levanten levanten abajo, abajo, levanten, levanten abajo, localicen esos músculos, no olviden respirar, cuatro más, tres, dos, uno, ahora deslicen el tórax adelante, levanten, atrás y abajo, deslicen adelante, levanten, atrás y abajo, otra vez ombligo adentro, arriba, atrás, abajo, adelante, arriba, atrás, giren y uno, y abajo, uno, y abajo, trabajen esos abdominales y esa espalda, arriba, arriba, y abajo, última, postura egipcia y adelante, y atrás, adelante, y atrás, adelante, y atrás, balanceando adelante y atrás, cuatro más, adelante, atrás, tres, dos, última vez, otro lado adelante, y atrás, adelante, y atrás, recuerden la postura egipcia, trabajando esos abdominales, el recto es abdomenos, cuatro, tres, dos, última, ahora inviertan el círculo del tórax, levanten, adelante, abajo, y adentro, levanten, adelante, abajo, atrás, como un cuadrado, adelante, adelante, abajo, atrás, arriba, hacia afuera, abajo, adentro, eso es, redondeando las esquinas, arriba, y vuelta, arriba, 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 y vuelta, arriba, y vuelta, arriba, y vuelta, arriba, y vuelta, vamos a un lado con postura egipcia, arriba, y vuelta, arriba, Arriba y vuelta, arriba y vuelta, cuatro más, tres, dos, girando las caderas, otro lado, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, pie, uno, y vuelta, y vuelta. Casi como una montaña rusa, ¿cierto? Cuatro más, tres, dos, uno, ahora al frente, y el próximo trabaja los oblicuos, entonces giren y giren, giren y giren. Vamos a ir un poco más rápido, aquí vamos, giren, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Deben sentir los oblicuos, sigan, giren, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra, dos, tres, y cuatro. Más rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, contraigan los glúteos. Genial, vamos a volver al tórax, vamos a levantar y bajar, al lado y arriba, abajo, al lado y arriba, es como la parte de abajo de un cuadrado. Sigan, estamos usando los dorsales anchos, sé que se la pueden, ahora redondeen. Arriba y vuelta, arriba y vuelta, más rápido, arriba y vuelta, arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba. Relaje los hombros, vamos a invertir el movimiento y vamos a ir arriba, a un lado, abajo, arriba, a un lado y abajo, arriba, a un lado y abajo, espalda recta, estirada, mantengan la cara relajada, redondéenlo, arriba y abajo, arriba y abajo. Eso es, arriba y abajo, arriba y vuelta, arriba, arriba, más rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, casi listo. ¡Genial! Un paso atrás, crucen los brazos, buen trabajo. En esta próxima sección haremos una serie de movimientos de cadera en diferentes combinaciones. Vamos a trabajar los glúteos y a divertirnos. Ok, levantando las caderas, levantar, soltar, levantar, soltar, levantar, soltar, contraigan los oblicuos. Bien, ahora hacemos uno, dos, tres y paren. Uno, dos, tres, paren. Uno, dos, tres, paren. Uno, dos, tres, paren. Más rápido. Uno, dos, tres, paren. Uno, dos, tres, paren. Uno, dos, tres, paren. Adelante, en medio, atrás. Muy bien, otro lado. Muy bien, otro lado. Levanten, abajo. Arriba, soltar. Arriba, soltar. Arriba, soltar. Y uno, dos, tres, paren. Uno, dos, tres, paren. Adelante, al medio, atrás. Y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sientan la contracción. Adelante, al medio, atrás. Genial. Esta vez al otro lado. Golpeando caderas. Golpe, dos, tres, paren. Golpe, dos, tres, paren. Igual que al levantar. Más rápido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Adelante, al medio, tres. Uno, dos, tres. Y más rápido. Golpe, dos, tres. Golpe, dos, tres. Pierna de apoyo firme. Mantengan el ritmo. Cuatro más. Tres, dos, uno. Bien, muy bien. Otro lado. Uno, dos, tres. Tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Golpe, golpe, golpe. Más rápido. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más rápido. Golpe, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Se acuerdan? Sigan. Cuatro más. Última. La próxima sección es abajo, abajo, arriba. El énfasis va en el abajo, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba Entre la pelvis Más rápido Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Más rápido Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Sienta la contracción en los músculos laterales Dos más Excelente Otro lado abajo, abajo, arriba ahora, abajo, arriba pantalla en los glúteos postura perfecta más rápido abajo, abajo, arriba pies en punta abajo, abajo, arriba abajo, abajo, arriba más rápido abajo, abajo, arriba La próxima sección es muy similar. Es arriba, arriba, abajo. Una vez más. Arriba. Interior de los mundos juntos. Más rápido. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, más rápido. Uno, dos, abajo, uno, dos, abajo. Arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. Muy bien. Y al otro lado ahora. Brazos a los lados, trabajando los oblicuos y empujando abajo. Otra. Arriba, arriba, abajo. Levanten el pecho. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, abajo. Más rápido. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, abajo. Más rápido. Arriba, arriba, abajo. Y dos y tres. Mantenga el ritmo. No olviden respirar. Abajo. Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, abajo. Muy bien. Ahora vamos a levantar el pie ligeramente con las rodillas un poco dobladas y levantando las caderas. Arriba y abajo. Y abajo. Abajo. Con rebotes cortitos. Rebote. Rebote. Rebote, 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 rebote. No muy alto. Rebote. Más rápido. Rebote, 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 rebote. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, 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 abajo. Otro lado. Recuerden. Acuérdense de la pierna de apoyo al levantar. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Abajo. Más rápido. Abajo. Dos. Mantenga el torso levantado. Rebote, 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 rebote. Más rápido. Rebote. Dos, tres, cuatro. Contraigan abdominales. Abajo, 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 abajo. Genial. Vamos a empujar hacia abajo la cadera doblando la rodilla derecha y otra vez. Abajo y derecha. El énfasis es en el peso de la pierna y cadera derecha. Ahora la rodilla izquierda. Izquierda. Empujen. Use las caderas para ir abajo y abajo. Alternando. Abajo. Uno. Dos. Estiren esas caderas. Tres. Eso es. Cuatro más. Y más rápido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Empujen las caderas. Sigan. Genial. Ahora a moverse. Paso. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Y atrás. Dos, tres. Atrás. Dos, tres. Atrás. Dos, tres. Contraigan los glúteos. Atrás. Dos, tres. Más. Rápido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hacia atrás. 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 Probemos en punta. 1, 2, 3 1, 2, 3 atrás, 2, 3 atrás, 2, 3 atrás, 2, 3 atrás, 2, 3 más rápido 1, 2, 3 1, 2, 3 atrás, 2, 3 adelante 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 atrás 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 Bien, muy bien, ok, ahora vuelvas a un lado, pongan la pierna así, el pie en punta y arriba, 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 contraigan los glúteos mientras levantan la pierna, cuatro más, pies en punta, bien, ahora con punta, arriba y barran el pie adelante, arriba y adelante, esculpiendo las pantorrillas, levanten, barran, equilibrándose. Barran, levanten, barran, levanten, barran, levanten, barran, ahora el otro lado, usen los glúteos, pies paralelos, pierna recta atrás y contraigan, dos, tres, cuatro, esculpiendo el cuerpo, arriba y arriba, cuatro más, tres, dos, uno, ahora levanten, barran adelante, levanten, barran. Levanten, barran, levanten, barran, levanten, barran, levanten, barran, parecen las juntas, barran, arriba, barran. Bien, hemos terminado con la región interior del cuerpo. Esta próxima sección quemará más calorías y le divertirá. Solo recuerden mantenerse en movimiento vibrando. Comencemos a sacudir la región superior del cuerpo. Brazo derecho y uno y atrás, adelante y atrás, marquen adelante y atrás, completo y atrás, otra, adelante, dos, última y al otro lado. Y atrás, uno y atrás, uno y atrás, uno y atrás, otra, uno, adelante, tres, dos, alternen. Aquí vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Marquen bien adelante. Estamos usando los músculos deltoides, pectorales y trapecio. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Listos para ir más rápido? Aquí vamos. Y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Otra, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho más. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y vibren. Aquí vamos. Vibren. Sigan. Recuerden que deben mantener el abdominal firme, aunque estamos trabajando mucho más arriba de la cintura. Cuatro más. Dos. Y uno. Ahora paso adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Cuatro. Tres. Dos. Otro lado. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Sigan. Adelante y atrás. Tres. Dos. Última vez. Y caminemos. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Sigan vibrando. Y uno. Y dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Vibración básica. Alternando ahora los hombros arriba y abajo. Levantando arriba y abajo. Levantando. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Vibración tradicional. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Barrigas firmes. Coordinación. Y doblen rodillas. Usen los cuádriceps. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Y dos. Y tres. Otra. Dos. Tres. Cuatro. Y arriba. Dos. No necesitan ir muy lejos. Vibración básica. Ahora vamos a trabajar los oblicuos. Así que vamos a ir de lado a lado. Aquí vamos. Uno. Y dos. Y arriba. Uno. Y dos. Y arriba. Lado. Y dos. Y arriba. Sigan vibrando. Sirve para esas llantitas. Un poco más rápido. Uno. Y arriba. Uno. Y arriba. Uno. Y arriba. Uno. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Última. Buen trabajo. Ahora este es un poco más difícil. Es un poco más difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a levantar el tórax y abajo. Y mientras vibramos. ¿Ok? Prepárense. Y arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Si no lo logran, pueden seguir levantando y bajando el tórax sin vibrar. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Dos más. Arriba. Y arriba. Genial. Ahora esperen. No hemos terminado todavía. Prepárense para sacudir y vibrar la región inferior del cuerpo. Empecemos doblando las rodillas arriba y abajo. Con rebotes cortitos en los talones. Ahora un poco más rápido. Recuerden poner el peso en el metatarso. Estamos trabajando las pantorrillas. Solo un poco de talón. Son rebotes cortitos. Notarán que mientras más rápido van, menos usan los talones para rebotar. Ahora giren a un lado y reboten sobre la pierna delantera. Ahora la trasera. Delantera. Trasera. Genial. Otro lado. Delante. También se llaman vibraciones con rebote. Y atrás. Adelante. Y atrás. Este es el calentamiento perfecto para la vibración egipcia. Para comenzar a sacudir las calorías, pongan los pies paralelos y juntos. Vamos a alternar las rodillas a detrás y adelante. El torso estático. Alternando más rápido. Y finalmente, a toda velocidad. Vibren así durante todo este set. Eso es. Mantengan el abdominal firme. Y esa es la vibración básica. Así que vamos a agregarle costillas. Aquí vamos. Uno. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Deslizando solo el torso. Otra vez. Y dos. Uno. Y dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De vuelta a la vibración básica. En esta próxima sección vamos a trabajar solo los oblicuos. ¿Ok? Así que sigan. Uno. Y dos. Arriba. Y dos. Uno. Y dos. Arriba. Uno. Y dos. Arriba. Y dos. Uno. Y dos. Un poco más rápido. Aquí vamos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Trabajando la cintura. Uno. Y dos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Prepárense para vibrar y torcer. ¿Listos? Aquí vamos. Derecha. Dos. Delante. Dos. Izquierda. Dos. Delante. Tuercan la cadera derecha atrás. Delante. Cadera izquierda atrás. Y adelante. Más rápido. Derecha. Y dos. Uno. Y dos. Tuercan. Mucha energía. Más rápido. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Cómo se sienten? Derecha. Izquierda. Más rápido. Uno. Tuercan. Tres. Cuatro. Sigan. Qué buen trabajo para los oblicuos, ¿no? También estamos trabajando los abdominales. De vuelta a la vibración básica, estilo egipcio, las rodillas derechas. Ahora vamos a vibrar las caderas, lo que significa que solo vamos a doblar las rodillas alternándolas. Y eso permitirá que nuestras caderas suban y bajan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. De vuelta a la básica. Ahora vamos a ir a un lado y vibren la pierna posterior rápidamente. La de adelante descansa por ahora. Otro lado. Vuelta. Vuelta. Pierna de atrás. Vibren. Así de fácil. Bien. Y la de adelante. De vuelta al básico. Recuerden. Recuerden las rodillas. Excelente para quemar calorías. Y ahora levántense sobre el metatarso. Siguiendo con la vibración. Alternando atrás y adelante. Mantengan el torso firme para ayudar a equilibrarse. Sigan alternando las rodillas. Ahora doblen las rodillas un poco para vibrar más en las caderas. Al desplazarse, pongan el peso en el metatarso. Desplácense adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Esta es la vibración chuchu. Ahora vamos a voltear a la derecha. Y vuelta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otra. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Descansen. Crucen. Buen trabajo. En esta sección vamos a estar en el piso. Para la siguiente serie de movimientos, usen una colchoneta, almohada o toalla enrollada. Pero si aún así le molestan las rodillas, sigan a mi hermana Vina y ella hará los mismos ejercicios de pie. Ok, preparémonos. Manos en las caderas. Con los cuádriceps, balanceen a la derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Derecha. Derecha e izquierda. Una vez más. Y arriba. Y descansen. Mucho trabajo para los cuádriceps. Cuatro. Tres. Dos. Con brazos. Y uno. Y arriba. Y de lado a lado. Y arriba. Otra. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Ahora vamos a hacer círculos centrándonos en las costillas. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Otra. Y adelante. Como un cuadrado. Lado. Atrás. Contraigan los abdominales. Lado. Ahora redondeen. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Uno. Genial. Otro lado. Adelante. Lado. Atrás. Lado. Otra. Y adelante. Lado. Atrás. Lado. Ahora redondeen. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Tres. Mantengan arriba el pecho. Dos. Uno más. Eso es. Vamos a ir a un lado. Y extender la pierna superior. Doblando la rodilla inferior. Estiren la pierna superior. Levanten las caderas. Y vamos a vibrar la pierna. Vibrar la pierna superior. Con todos los músculos de la pierna. No paren. Bien. Ahora vamos a desplazar la pierna adelante. Y ondularla hacia atrás. Adelante. Y atrás. Más pequeño. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Genial. Otro lado. Inclínense al otro lado. Esto es excelente para los brazos. Doblen la rodilla. Estiren la pierna superior. Y vibren. Vibrando y quemando calorías en sus músculos. Mantengan la pierna de apoyo firme. Muy bien. Eso es. No olviden respirar. Ahora desplacen adelante. Y ondulen hacia atrás. Despacito. Adelante. Y atrás. Ahora pequeñas ondulaciones. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Con abdominales. Genial. Buen trabajo. Y ahora vamos al enfriamiento. Y ahora vamos a estirar y enfriar los músculos por unos minutos. Empecemos con las piernas. A un lado. Y la cabeza también. Estirando. Respiren. Seguro que sienten la elongación de sus laterales. Y suelten. Y suelten. Muy bien. Otro lado. Piernas al otro lado. Estiren los brazos. Y elonguen. Levanten el pecho. Entren el ombligo. Y elonguen el costado. Relajen el cuello. Relajen mis tensiones. Y suelten. Muy bien. Estiren una pierna adelante. Y crucen la otra pierna. Respiren. Crucen los brazos. Y doblen hacia adelante. Dejen que el torso elongue. Y estiren los ligamentos de la corda. Y flexen el pie. Contra abajo. El otro lado. Extiendan el otro pie. Crucen la otra pierna. Y respiren. Crucen. Abajo. Y adelante. Punta de pie. Estirando los ligamentos de la corva. Recuerden estirar hasta donde puedan. Relajando los hombros. Y respirando. Para estirar más. Flexen el pie. Respiren. Y suelten. Muy bien. Ahora volvamos a ponernos de rodillas. Y lleven ambas manos hacia atrás. Levantando la pelvis. Estiremos los cuádriceps. Elonguen bien. Bajen. Pongan las manos delante suyo. Y apóyense. Para ponerse de cuclillas. Y estirar los pies lentamente. Para elongar el aquiles. Y las pantorrillas. Y quédense ahí. Por unos segundos. Y entreten. Y entreten. Doblando ligeramente las rodillas. Relajen el cuello. Y estiren los huesos de las nalgas hacia el techo. Mientras se extienden desde la barriga. Vértebra por vértebra. Estire los hombros hacia atrás. ¡Genial! Paso atrás. Crucen. ¡Buen trabajo! ¡Sigan esforzándose! Algunas reglas para usar pesas. Siempre caliente con movimientos aeróbicos antes de agregar pesas. Calentando los músculos para hacerlos más ágiles y menos propensos a lesiones. Sigan respirando. Nunca deje de respirar. En general es importante inhalar en lo fácil y exhalar en lo difícil. Levante las pesas lentamente. Recuerde la regla de dos segundos. Cuente hasta dos al levantar y hasta dos al bajar. Mantenga el torso firme. Nunca estire demasiado la columna. Siempre tenga en mente una buena postura. ¡Excelente trabajo! Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotras. ¡Sigan esforzándose! Esténmnibus. ¡Alegría! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!